Jaime Atencia y Guillermo Moncada se encontraron frente a frente nuevamente, esta vez para estrechar sus manos y disfrutar de un almuerzo. De la boca de Guillermo Moncada solo salían palabras de agradecimiento por haberle dado una nueva oportunidad tras ser rescatado de la fuerte corriente del arroyo de la 76 el pasado 30 de septiembre. Le debo la vida, mi familia le debe la vida por el gesto que tuvo, por haberse, es decir, simplemente lo que le puedo dar son las gracias porque de haber sido por él, ¿a dónde no estaría yo? O sea, no sería lo que soy ahorita, todo se lo debo a él en este momento, a Dios y al, ¿cómo se llamaría eso? La inquietud o el gesto de aportar, de apoyar que una persona puede tener, eso fue lo que a mí me ayuda, porque si no, no estaría contando la historia. Jaime, quien arriesgó su vida para salvarla de Guillermo, recordó lo ocurrido y precisó que siempre tuvo claro que la prioridad era ganarle la batalla a la corriente que arrastraba el cuerpo de aquel hombre. En este momento se pasan muchas cosas, mucha adrenalina, sostenerlo a él con la corriente es complicado, es muy complicado el peso cuando uno se afloja más, pesa más, y lo que pensaba yo es que no podía perderlo, no podía perderlo, ya lo tenía y no lo podía perder. Y bueno, gracias a Dios me dio fuerza de sostenerlo bastante hasta que viniera el otro compañero para la ayuda de él. Y no, feliz pensando en su familia, lo que pensé yo. Y bueno, ya gracias a Dios está bien y yo digo que casi no sé, no sé si todas tantas cosas que hay que han pasado, que dicen, bueno, en las redes, o sea, eso no influye en nada, lo importante es que él está vivo, está con su familia y eso es lo que cada vez me levanto y eso es lo que pienso. Ambos observaron el video del rescate y recordaron los momentos de pánico que vivieron. Aseguran que ver esas imágenes les produce angustia y les recuerda que tienen una nueva oportunidad para seguir. Pues realmente tengo que darle gracias a Dios de esta nueva oportunidad que me está brindando. Sí, a Dios y a aquel compañero que mejor dicho, que brincó y saltó, no sé cómo hizo, y me sujetó. Pero sí es, cada vez, o sea, no le deseo eso a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Bueno, contento, yo siempre amanezco feliz, yo si no estuviera amaneciendo barro, eso sí, barro, barro, porque eso se ve que es duro. Si perder un familiar es más duro todavía. Y bueno, ya sabes que gracias a Dios que todo salió bien, eso es lo importante, y estar con su familia, con su esposa, y bueno, que vienen cosas buenas para mí, eso es lo que dicen, no sé. En medio del almuerzo, estos hombres, quienes hasta el pasado 30 de septiembre eran desconocidos, consideran que la vida y Dios tienen grandes cosas preparadas en su camino, y que de ahora en adelante no olvidarán aquella batalla que libraron juntos.